San José Lamina de una joven que le llama Marley Reyes que es una rebusera parece ni que es una matatana ni que entra a la casa y acaba con to entonces estuvo en conflicto con una y esta le puso una querella ella va a denunciar la situación de esta supuesta matatana apellido Reyes Marley Reyes me parece vamos a escuchar lo que dice con relación a lo que pasó en San José Lamina aquí en Santiago veamos este conflicto cuénteme cuál es la situación en cuanto a esta señora que usted me dice que entró a la casa a agredirla la situación es que la mencionaba Marley Reyes conocida en la mina San José Lamina que todo el mundo sabe quién es ella está acostumbrada al mal desorden en casas ajenas en intentar homicidios con personas inofensivas y nadie nunca le ha puesto un stop pero yo creo que con la última que ella se puso fue con la hija mía porque yo estoy dando los pasos correspondientes y espero que la justicia de este país actúe como tiene que actuar porque por eso hay muchos casos lamentables porque a tiempo no se habla ella entró a la casa de mi hija y cogió hasta con un viturín un palo tirando puñalas y dando palos ella tenía a la niña en brazos y la niña la tiraron en un huevo la reacción de su mamá como madre fue llegar al lugar de los hechos con dos menores más y echarle a las dos menores también me dice a los vecinos porque yo no estaba cuando hay caso lo que yo sé es que esta tipa tiene imagen sozobra y con todo el mundo y es así usted sale por ahí preguntando por ella y no le van a dar una buena referencia de ella y me dice usted que el esposo de ella también está herido el esposo de ella si no es por el esposo de ella la mata esa tipa porque ella cogió un palo para tirarle una puñalada con una etapa y el esposo se metió en el medio y tiene un rasguño ahí y tiene un palo ahí porque ella estaba parece bajo el efecto de alguna sustancia porque ella ni los hombres podían con ella y ella le cayó con un rubro y le desbarató la pastora tiró piedra para dentro de la casa hizo todo que le diera la gana porque ella era una matatata ella es la que se la sabe ahí en la mina y todo el mundo anda como si no pasa nada como que ella está acostumbrada a hacerlo pero ya ahora le tenemos que poner el punto final a esta situación entonces su hija tenía la niña caigada usted me dice y ella le anda con un castrillo puesto porque le dieron una incapacitación por 30 días porque ella le dieron una lesión que si no se le une el hombro la hija mía va para una cirugía y entonces la justicia tiene que tomar carta en este caso porque eso no se puede quedar así ok esperemos entonces que la justicia haga su trabajo su nombre Carmen Cristina Martí muchas gracias hermano cuéntame me dice tu suegra que tú también fuiste herido por esa persona si esa joven se llama Maylin Reyes ella entró a mi casa como que sacarse de ella ella le voló encima a la esposa mía la esposa mía tenía a la niña cargada ella le fue encima con un palo con una bonetilla y a tirarle una apuñalada no le pudo dar y entonces yo me metí en medio y me arruñó aquí suerte que solo fue eso con el mismo palo entonces me dio aquello me dio del otro lado que eso se ha bajado por lo que uno se pone ahí para que se le pude entonces ¿qué es tu espera de las autoridades? bueno yo espero que a ella que le den su lección porque que ella está acostumbrarse a eso con varias mujeres ya la familia la intimida a los querellantes y tienen que soltar la demanda tienen que soltar la demanda ¿y dónde fue que sucedió eso hermano? a la calle Penestración ¿su nombre? calle Alfredo Martí gracias también tú fuiste la persona que fue atacada por esa señorita sí yo fui regredida por Maylene Reyes ella entró a mi casa sin media palabra y me hirió luego ella salió de mi casa a buscar un biturí y subió con un palo cuando ella sube con el palo ella me tira a mí y sube con su familia su familia su mamá lo que hace es que deja que ella me den o sea de las semanas que entren para que me den entre todas y también cae cuando mi esposo ve la acción de que ella me tira una puñada mi esposo lo que se mete en el medio y a él le roza la puñada ahí porque ella con el palo lo había cortado ahí y ahí me dicen que tú tenías la niña caigada sí yo la tenía caigada la niña y la tuve que soltar porque ella me la traía un inmueble y yo la tenía agarras cuando ella le traía yo y la tuve que soltar entonces que tú esperas de la justicia no que sea la justicia que me la metan prese y que ella pague lo que ella hizo entonces ella entró a la casa y acabó con todo acabó con todo me desbarató mi celular y mi comedor y la pasada de mi esposo todo lo desbarató todo lo que yo encontré ya lo desbarató como que la casera de ella y eso sucedió donde en el barrio San José de la mina tu nombre Michelle Santiago gracias por qué ella hizo eso qué pasó entre ellas dos porque para hacer una una acción así una acción así algo tiene que haber pasado ahí algo pasó algo pasó más adelante vamos a investigar qué pasó el general Eduardo Alberto Ten entregó cinco motores